Esta semana, en Capital de los Simios Prisión le prohibió a un reo usar gafas porque lo hacían lucir amenazante Ay, 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 ¿qué le habrá pasado a ese muchacho? ¿Cruzado de brazos? Puede ser, sí Incendio de dos tanques de petróleo deja cerca de 80 heridos y 17 desaparecidos en Cuba ¿Desaparecidos? Mmm, no sé si me explico Muere Olivia Newton-John, estrella de Gris y símbolo de los años 70 Mensajes subliminales, eh Sí En, pero como tan weón, el alimento más caro de su vida Tras cometer un error, joven pagó una millonada por dos panes Oh, le llegó la inflación Le llegó la inflación al cocoro Mujer asegura que no fue aceptada en un trabajo porque se negó a deletiar su nombre al revés Ay, vamos a ver qué tal era ese apellido o su nombre Condenan a hombre que mató a su esposa El crimen ocurrió el mismo día que se casaron ¿Y pa' qué te casaste? Puta, ahí no sé qué cresta pasa Tenemos Chile al día Chile al día, perdón Recomendaciones y más, ¿en dónde? En la capital De los simios Oh yeah Oh yeah Una semana más Bienvenidos sean a la capital de los simios Don Profe, ¿cómo estás? Yo, muy bien ¿Y usted, Don Station? Bien, pues aquí Esperando ya el 4 de septiembre Nos queda poco, ¿ah? Queda poquito ya, queda poquito menos de un mes Sí, pues, menos de un mes Y las cosas nos han cambiado mucho, al parecer Eh, no Por lo menos vamos ganando todavía, así que Ah, pero Profe, usted ya se convirtió en una En una ternurita para mí Porque usted jura que va a ganar el rechazo Eh, la esperanza es lo último que se pierde Como le dije, la esperanza, exactamente Sí, bueno, mira Todo va a depender de qué pase este día 13 de agosto ¿Por qué el 13 de agosto? Porque se publican las mesas Las nuevas mesas Y los vocales de mesa Y ahí hay que cachar si hay algunos muertos Que pueden ir a votar y esas cosas Oye, usted cachó por ahí Que un senador de la república Estaba llamando al Director del Cervel Porque ya estaban Eh, designados los vocales Chuuu Y sin, eh, la aprobación de los Entiendo que esto, esto se hace con Eh, no, ante notarios O ante, eh, ministros de fe Una cosa así Chuuu Pero, eh, por lo que decía él en su declaración Eh, se hizo sin, eh Estos ministros de fe Y sin, eh, los notarios Ay, 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 eso es complejo Entonces se le, por eso se le viene Profe, si yo Se lo vengo advirtiendo Hace cuánto Chuuu Ya, pero vamos Que se puede Todavía, todavía, vamos Ja, 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 ja Que lindo, profe Cosita Ja, 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 ja Pero como tan huevo Ja, 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 ja No, todavía no viene esa sección, profe No, todavía no viene esa sección Efectivamente Porque nos toca la vuelta al mundo La vuelta al mundo Y como siempre les traemos las noticias más, eh, divertidas, simpáticas, irreverentes del mundo Y también, de chico Podríamos decir insólida y estúpida También, pues, profe Insólida, estúpida Agüedad Este es un dato completamente inútil Para que usted tenga tema de conversación con sus colegas de trabajo Y digan, ¿de dónde saqué tanta estupidez? En todo caso De la capital de los simios Exactamente, profe Oiga, y tenemos a un prisionero Que no le dejaron usar sus gafas Porque luego hacían lucir amenazante, profe Ah, lo hacían lucir rudo en la cárcel Amenazante, venga Exactamente Se habrá cruzado de brazos Y se habrán asustado a lo mejor los gendarmes, ¿no? Yo creo que sí Depende Si se le colocó a alguien atrás de pie No sé si me explico Claro A lo mejor en la foto se le vieron medio cromados Claro Ay, señores Exactamente Porque prisión le prohibió a un reo usar gafas Porque lo hacían lucir amenazante El hombre detenido por una infracción de tránsito Veía tan mal Sin los lentes Que chocaba con otros presos Tenía una vista testicular, profe, ¿eh? Sí, pero, pero a ver Un loco detenido por una infracción de tránsito Y lo llevaron a la cárcel Es que estamos hablando de Japón, profe Ah, ya Que Japón es una cosa Uno de los países más estrictos y más ordenados del mundo Sí Porque una cárcel en el norte de Japón Impidió que uno de los reclusos usara sus gafas de media montura Con una barra plateada en la parte superior y sin un marco visible debajo Mientras cumple su sentencia según el colegio de abogados de Sapporo Que emitió una advertencia a las instalaciones Ya La presión de Tsukigata rechazó los anteojos porque daban un aura amenazante Ah Al hombre que corría el riesgo de intimidar e invitar a la burla de otros prisioneros Dijo la asociación citando a la presión Oiga, pero entonces, ¿era intimidante o se veía medio huevona? Es que eso es lo que estoy pensando Porque se dice se intimida y después dice invitar a la burla Es como, ¿ya? ¿Solo sería muy nerd? No sé, pero es que... Imagínate, estáis en la cárcel de Japón con los Yakuza ¿Qué te intimidaron, weón, que tiene una multa de tránsito? Oiga, que a lo mejor justo se parecía al jefe de la mafia Capaz, capaz O bien, puede ser que lo iban a invitar a bañarse Y le pueden haber tirado un jabón al piso, no sé Ah, eso explica entonces la media montura Exacto Por ahí va Dice, el estilo de las gafas en cuestión podría tener una mala influencia en su vida en prisión Al desencadenar un comportamiento indisciplinado como peleas y acoso y todo por unos lentes, profe Un funcionario penitenciario defendió la medida cuando fue contactado por AFP ¿De cuál? ¿De toda la AFP? ¿Será la capital, weón? Capaz Creemos que no hay nada, creemos que no hay nada ilegal o injusto en la forma en que manejamos la situación Afirmó el miembro del personal que se negó a ser identificado debido a la política interna de la cárcel El prisionero, un hombre de 40 años que ya fue liberado, vivió sin anteojos durante meses Mientras estaba encarcelado por una infracción de las leyes del tránsito Dijo la advertencia oficial de los abogados presentada en junio Oiga, meses Eso estaba pensando, weón ¿Meses por una infracción de tránsito? Así son los japos, por favor Oiga, la huentón brava, la caco Pórtate mal, weón Sí, la caco, weón Allá, bota un chicle al suelo porque te agarran a matar el foto Sí Su vista era tan mala que terminó chocando con otros reclusos y sufriendo ataques de fuertes dolores de cabeza Quizá que más hizo el weón a lo mejor confundió, no sé, el teléfono con un manguaco La vicepresidenta del colegio de abogados de Sapporo, Ayako Ito, los nombres de un japo Dijo que para las personas con visión limitada las gafas pueden ser equivalentes a una parte del cuerpo Por ejemplo, los presos tienen derecho a pasar el día leyendo Pero la privación de antiojos dificulta ese acto Lo que viola los derechos de mantener un nivel mínimo de vida culta ¿Cómo lo garantiza la constitución japonesa, señaló? Weón, me estáis diciendo que en Japón tienen un mínimo de vida culta garantizado por la constitución Exactamente, por favor Y aquí weando por Puliriweá Es un país desarrollado ¿Se imagina, profe, volver a reencarnarse y nacer de nuevo en Latinoamérica? Puta, bueno, es que eso es nivel difícil, pero ojo Nacer en África es nivel hardcore Sí, en nivel extremo Sí Ito manifestó que era solo el último caso de una prisión en Japón Que niega a los reclusos el acceso a antiojos por varias razones La prisión de Tsukigata también fue denunciada por el Colegio de Abogados en 2020 Después de que rechazó la solicitud de otro preso de usar sus propias gafas Bigali Bigali, algo así Que consideró demasiado ostentosas No, se le ha hecho esa marca No, se le ha hecho esa marca Debe ser como los Ray-Ban o no? Puede ser, sí Se le viene a robar adentro Claro, las reglas estrictas de las prisiones japonesas han sido desafiadas antes En octubre, un preso condenado a muerte en la región de Fukuoka En el sur de Japón Habría demandado al estado para recuperar su derecho a utilizar lápices de colores para dibujar Chucha, weón Y aquí estos weones tienen lavadora, tienen tele, tienen wifi, tienen celulares Tienen droga Hasta los gendarmes les van a comprar chanchos afuera Sí Ese preso vio el arte como una forma de expresar su remordimiento Pero un cambio de regla el año pasado por parte del Ministerio de Justicia Llevó a que se prohibieran los lápices de colores en los centros de detención Oye, son terrible bravos los japoneses, weón En todo caso, oiga, igual yo me iría a vivir pajamos Pero tendría que andar en conclillas, sí, o tendría que andar Pero ahí, terriblemente viola Sí, bueno, son muy racistas los japoneses, ojo Sí Sí, hay muchos que acá tienen, sobre todo los que tienen la cultura más otaku Que dicen, oh, sería genial irse a vivir para allá Pero piensan que van a vivir dentro de un anime Y no, los japoneses son terribles racistas Más las minas, las minas lo pasan súper mal allá ¿Por qué tanto? Porque todas las mujeres que son occidentales, por lo general, se van a prostituir allá Entonces los locos te andan persiguiendo No, sí, son raros los japoneses Sí, igual el país es ordenado, es limpio, pero también es muy estricto, es muy cuadrado en ese sentido Sí, y la cultura que tienen también es súper potente Entonces no es llegar y irse a vivir para allá Aunque igual, ir de visita no sería malo ¿Cierto? Sí Ahora Pero era como el verdadero sushi Anda a conducir allá Hay que tener cuidado Oh, estos casos, si son buenos Conduces por la izquierda, no, por la derecha Conduces por la derecha, claro, como los ingleses Claro Sí, es bastante raro Oiga, y también traemos noticias de Cuba, profe Porque algo, digamos, no muy simpático pasó por allá Sí, un incendio de dos tanques de petróleo deja cerca de 80 heridos y 17 desaparecidos en Cuba ¿Desaparecidos? Usted me entiende Sí El fuego se desató tras el impacto de un rayo en la base de super tanqueros situada a 100 metros de La Habana Pero estamos hablando de dos tarros de... Porque no creo que haya una base o una refinería, no sé Define qué es acumular pa' un cubano En todo caso, estamos hablando de las proporciones, no sé Sí, pero mira, esto es ironía de la vida Así como define ironía vivir en huérfanos con esperanza Claro Acá mira, la ciudad de Matanzas, no podís Eso explica muchas cosas Sí En el oeste de Cuba vive con angustia Desde este sábado 6 de agosto Ante el incendio de dos tanques de petróleo en una zona industrial Que hasta el momento deja 17 desaparecidos y 77 heridos por quemaduras ¿Dónde están en esos 17, profe? Desaparecidos, pues Un nuevo balance publicado por el diario oficial Granma Elevó a 77 el número de heridos que provocó el siniestro Incluidos 3 en estado crítico y otros 3 muy graves y 12 graves Oiga, el diario oficial se llama Granma Sí O sea, abuela Como abuela, sí Mire Asimismo, se reportan 17 desaparecidos Bomberos que estaban en la zona más cercana al incendio Informó la presidencia que añadió que Cuba solicitó ayuda y asesoramiento a países amigos Con experiencia en el tema petrolero ¿Cuál puede ser ese país, güey? Me queda la duda, güey Eh, no sé Pero están para allá, para el lado de África O más para allá, ¿no? Sí, o será Venezuela también También, pues Oiga, Maduro envió un mensaje a todo el chileno No sé si se lo vio Sí, se caché Incitando a que la gente fuera a votar el apruebo y la constitución bolivariana Esa fue una perfecta campaña para el rechazo, güey Si tú puedes hacer campaña No hacen campaña solo No hay que mover un dedo Sí, güey A ver, dice La extensión del incendio aún puede tardar La extensión, perdón Comentó en Twitter el presidente Miguel Díaz Canel Mientras que el director de comercio y suministro de la estación Unum Cuba Petróleo CUPED A ser ver leal Precisó que el país nunca había enfrentado un incendio de la magnitud que tenemos hoy El fuego se desató el viernes por la tarde Después de que a las 19 horas locales Un rayo impactara en uno de los dos tanques de petróleo En la base de supertanqueros citada a las afueras de Matanza 100 kilómetros al este de La Habana A las 5 horas de este sábado el fuego se extendió a un segundo depósito Sospechoso Sospechoso A mí que Biden anda, güey, anda ahí con algún chispero Puede ser Salimos corriendo, dice Se sintió estruendo como una ola de aire que te llevaba para atrás Dijo a la FP Laura Martínez, vecina de la comunidad de La Ganadera A unos 2 kilómetros de la zona del siniestro ¿A 2 kilómetros? ¿A 2 kilómetros? No voy a brígida Mario Sabine Lorenzo, gobernador de Matanza Informó que hay alrededor de 800 evacuados Mira, yo todavía estoy ahí con la cuestión de los desaparecidos ¿Un nuevo Chernobyl? De petróleo De petróleo, sí No, el problema es que no sé por qué se me imagina que van a desaparecer más gente Eh, disidentes No sé si me explico Claro, había un... Habían muchos disidentes cerca de la explosión, güey Es casualidad, en el techo de esa refinería decía Patria de vida Claro, días canel sin gado Claro, pues sí Cuando ocurrió la primera explosión Jono y Hernández y su familia abandonaron su casa en La Ganadera Regresaron como a las 3 y tanto de la madrugada Porque los niños tenían sueño Pero sobre las 5 comenzaron a escuchar más explosiones Se sentía como si estuvieran cayéndose los pedazos del tanque Oiga, y estas explosiones Yo creo que igual pueden haber hecho caer muchas casas alrededor No sé si usted ve en los reportajes o en las fotos Cómo son las construcciones en Cuba O lo deterioradas que están Lo viejas que están las construcciones allá Si son del año 50, año 60 Mentira, las construcciones no están viejas Están... Son... Hechas así a la antigua Son vintage, claro Son vintage Son hipster Claro, minimalista Claro Junio Cuba Claro Fallo del pararrayos Al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos Que no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica Pararrayos Imagino un hueón con un paraguas no más agarría el techo Oh... Una antena buena ahí puesta y ¡pap! Claro Dos helicópteros comenzaron a trabajar en las tareas de extinción El sábado por la mañana frente a la bahía de Matanza Una ciudad de 140.000 habitantes Grupo de bomberos agotados se concentraban afuera de la planta A la espera de poder entrar a buscar a sus compañeros Que no pudieron salir en el momento de la segunda explosión Mmm... ¿Y esos compañeros? ¿No serán algunos disidentes también por ahí? Sí... Para mí qué profe esto está todo maquinada No sé por qué, ¿eh? Sí... La obsolencia de sus 8 termoeléctricas Roturas, mantenimientos programados Y la falta de combustible Lastran la generación eléctrica Era que no pudo Claro Las autoridades programan desde mayo apagones De hasta 12 horas diarias En algunas regiones del país ¿Esos son apagones con dignidad, vos? Exactamente Pluriapagones Pluriapagones, sí, vos Desde entonces se han registrado una vintena de protestas En la localidad del interior de la isla Jeje Oiga, después van a mandar un papelito los 17 Estamos bien los 17 en Pizagua Claro Cuba tiene actualmente una capacidad de distribución de energía promedio de 2.500 MW Insuficiente para la demanda de los hogares en horario de máximo consumo Que alcanza los 2.900 MW Ah, pero le falta poco Pero 2.500 MW, loco O sea, es que solamente con el boom machicura tiene más de 3.000 Imagínese que el de Loria no usó más poco Jeje, 88 gigawatts Jeje, claro Jeje, verdad Por eso todavía ven programas del año 80 Porque consumen menos Jeje, claro Jeje, claro Oh, qué terrible, igual me da pena por la gente de Cuba, bueno Que lamentablemente no tienen cómo No, el otro día eso pensaba Mire, acá se está dando una cuestión súper, digamos A ras de suelo, por decirlo así En toda esta revolución que se está llegando a cabo Y la gente no se da cuenta de que antes nos costaba nada ir a renovar el pasaporte, sacar el carnet Ahora hay hora para tres meses más Por lo bajo Se vienen horas Si es que sale todo bien para Boric y sus secuaces Se vienen, digamos, estas renovaciones que se van a poder hacer en seis meses o un año más Y así sucesivamente es que nos parezcamos a países de la región como Argentina Como Venezuela Como Venezuela y también como Cuba Aquí pasan estas cosas que los pasaportes y documentos para poder salir No se pueden renovar muy fácilmente El control, eso se llama control social Exactamente Ya nos tienen controlados con la... ¿Cómo se llama esto? Con la vacunita Los pasaportes de movilidad Se viene fuerte, cabros Se viene fuerte Sí, pues Hay que dar la pelea Así que... Oiga, profe Y también tenemos una noticia lamentable Se murió Olivia Sí Popeye Popeye la va a enterrar Popeye estaba muy triste, claro Tú sabías que Popeye siempre dijo que el aceite de oliva no es virgen Ah, no Es que él la aprobó primero Claro Él puede dar fe Sí Oiga, se nos murió Olivia en Newton-John Estrella de Gris, brillantina A los 70 años, 72, 70 tenía, profe En 73 Ah, puta, no le suente ningún Qué buena edad, no sé si me explico Exactamente ¿Habrá nacido el 11 de septiembre? Uy, sería Habría sido genial Tendría que haberse reencarnado Claro Oiga, alcanzó a venir a Chile Alcanzó a venir a Chile, sí Vino al festival, ¿cierto? Vino al festival Oiga, profe Y nos están dejando los grandes Y nos están dejando los referentes que teníamos nosotros cuando éramos niños, profe ¿Y quién está quedando? Anuel Pailita Claro Demi Lovato Oiga, Demi Lovato se arrepintió, ¿eh? Sí Volvió a ser mujer Volvió a ser mujer Pero dijo igual que era como de género fluido ¿Ah, sí? Sí, pero ahora se llama ella Ah, ya Hay que llamarla ella Claro Oiga, es por eso que hay que preocuparse, profe Nosotros y todos los que tienen radios propias en internet también Tienen que preocuparse de ver el carnet Porque ya nuestros referentes se están muriendo todos Sí Se nos fue el chido Navarrete Se nos fue este amigo, ¿cómo se llama? El conductor de Canal 3 El tío Javier El tío Javier Oiga, también Bueno, Rey Liotta murió hace rato Pero fue una muerte igual sorpresiva Sí La de Rey Liotta yo quedé así como Oh, ese es loco, igual era joven Sí, pues Y ahora se nos fue Olivia Bueno, Olivia ya había pasado por varios cáncer Sí Había dado la pelea y aguantó harto En todo caso Sí, aguantó harto Sí Y se fue un referente generacional Ícono de una época Toda una historia que ha llegado a su fin Olivia Newton-John La estrella de Gris La mujer de la voz de Terciopelo La baladista de Ojos Encantadores Murió a los 73 años Como consecuencia de un cáncer de mama Que arrastraba desde hace décadas De hecho, se había convertido en símbolo de lucha Contra aquella enfermedad Sí, pues había aguantado bastante ya Sí, pues el cáncer de boca es Escuático De mama, güey Ah, esa mama Esa mama, güey Así informó su deceso Un comunicado publicado en Instagram Olivia Newton-John falleció pacíficamente En su rancho en el sur de California Esta mañana Rodeada de familiares y amigos Les pedimos a todos que respeten La privacidad de la familia Durante este momento tan difícil Claro, los juegan ahí Están repartiéndose toda la herencia Sí, bueno Sí, tienen que empezar a cortar el queque de bellas No ¿Quién se queda con qué? Y ahora Ahora sí que van a empezar a ganar plata Porque todo el mundo va a volver a escuchar su música Y se van a seguir generando Claro Los pagos de derechos Los pagos de derechos Continúan con el fondo de fundación Olivia Newton-John Dedicado a la investigación De la medicina vegetal y el cáncer Nos estará metida a la... ¿Cómo se llama? No sé quién Ah, se me olvidó el nombre Bueno, esa Ya Esta buena que cultiva Mota en la Florida ¿Cómo se llama? La Ana María Gamuri Exactísimo Su vida artística estuvo marcada por la elasticidad interpretativa y una amplia capacidad de adaptarse a los tiempos Un talento algo camaleónico que también se vinculó con su propio destino personal Nieta del premio Nobel de Física Max Born E hija del galés Brittany Newton-John Y de la judía alemana Irene Helene A los cinco años debió mudarse a Australia debido al trabajo de su padre como profesor en la Universidad de Melbourne Bien, en la ciudad de Melbourne Allá también está el instituto ¿Verdad el instituto Melbourne? Ah, para gente especial Sí Ella mismo estudió en ese lugar la ciudad donde transcurrió gran parte de su infancia y adolescencia Entonces ella no nació en Australia No, Mitch Porque decían que era australiana Sí, porque se tiene que haber nacionalizado Ah, claro Sí Cuando de hecho estaba en el instituto comienza su pasión por la música Admiraba el pop de los 60 y sobre todo los grupos vocales que habían animado ese diseño Todos con gargantas plácidas y un manejo casi celestero en los coros Gargantas plácidas Sí Con 17 años ganó un concurso de talentos en la televisión australiana y a los 18 grabó su primer sencillo De esa forma saltó de inmediato a la escena musical aunque sus inicios no están necesariamente vinculados al pop La balada y otras variantes que la inmortalizaron en el cancionero universal Ella partió en el country La música de vaqueros de moda en Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX Ajá Fue en parte una decisión que apuntaba a tener éxito en el mercado norteamericano Ah Ahí estaba la cosa Inteligente en el local Sí Sí Oye pero la canción más famosa yo creo de esta loca ¿Cuál es? Eh... You know what I want Claro O physical Yo creo que por ahí está peleando Sí Sanadu Sí Entre uno y los dos Pero es que hay una que tiene una connotación para nosotros que... Jejejeje Por supuesto Chucha bien lo sabe Sí Jajajaja Chucha lo vivió en carne propia Sí Chucha lo vivió en carne propia Claro En 1974 representó a Reino Unido en el festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brinkton Interpretó el tema Long Life Love y quedó en la cuarta posición resultando como ganadores los suecos ABBA Mire Con Waterloo Todo un símbolo quienes dominarían el pop sesentero Y en segunda posición Jigliola Sincritic No tengo ¿Qué te idea quiere? No En ese año su tercer álbum If You Love Me Let Me Know Llegó a las primeras posiciones en la lista de álbums y baladas disco Y Honesty You Love You Se agianzó en el primer lugar del Billboard estadounidense No, si la loca igual le ponía así porque estamos con cuestiones Sí Oiga, podríamos estar aquí todo el rato revisando la amplia biografía de... De Olivia Newton-John De Olivia Newton-John Pero la verdad es que bastante extensa Oiga, igual pararon al set Por ejemplo, los datitos interesantes de la película Gris y Berrigiantina Se ve una foto acá, nosotros estamos viendo una foto Pero se ve como viejita en esa foto Yo entiendo que tenía como 17 años, ¿no? Sí, po Y se ve como arrugada, loca Bueno, usted se ha dado cuenta, profe Que la gente como de los 50, los 60 Se ve vieja a los 11 años Ya tenían bigotes, los güeyes Es que no había como esa obsesión por el maquillaje No, pero de verdad como que se dejaban bigotes los cabros chicos Para verse más viejos, sí, po Bueno, ya los dos se fumaban Bueno, acá también Es lo mismo El filme de Gris narra la historia de amor entre el rebelde Danny y Zuko John Travolta y la inocente Sandy Olson Ambos se conocen durante el verano y al despedirse Ninguno de los dos piensa en que se van a ver de nuevo Pero se equivocan Cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchy Lo último que esperaba era convertirse en compañera de Danny El co-líder rebelde de los T-Birds De ahí al resto de la historia y música y baile Icónica película, icónica película Gris Icónica película, por favor La querían cancelar, de hecho creo que No sé quién tiene los derechos, no sé si Disney y Amazon, no tengo idea Pero algo tienen que haberle hecho, tienen que haberle pasado el cuchillo Chuta Las canciones de Gris siguen siendo un éxito gigante Dice, esa película siempre tendrá un lugar en el corazón En mi corazón Dice, estoy muy orgullosa de haber sido parte de algo que ha entretenido a tantas generaciones Contaba el artista Latter-Z en 2017 En previa de su paso por Viña ese mismo año La última vez que estuvo en el país Sí Dice, pero su éxito con Gris fue tan atronador que generó el efecto autogol Un monstruo difícil de domesticar y manejar Suele pasar en la industria del espectáculo Cualquier cosa que se hace después nunca replica el suceso del anterior Gris con su banda sonora inolvidable Eclipsó cualquier intento en la futura de alcanzar de nuevo la gloria en el cine En todo caso Sí, pero igual sacó canciones más después que fueron famosas como Sanadu Sí, pero películas como tal Ah, no 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 Hay una película que se conoce poco pero la hizo con John Travolta igual Después de Chris ¿Sí? Sí Sí, en donde John Travolta hace como de un ladrón que se demora de ella y algo así Si trabajaron en dos o tres películas después de Chris, trabajaron igual harto juntos Ah, en el 83 la tengo acá, sí, se llama Two of a Kind ¿Sí? Sí, fracaso comercial Es que claro, Chris opacó yo creo que mucho la carrera de un ladrón de Newton John Sí Acá dice, fue el caso del film Sanadu, el impacto moderado Dice, la película fue protagonizada por la propia Newton John, Michael Beck y Jane Kelly y entre otros Y las canciones de la banda sonora original y están a cargo de ella, Electric Light Orquesta Y el video pop del Reino Unido, Cliff Richard, entre otros No tengo idea de quién es Cliff Richard Mish Como le digo, profe, grande Olivia, tiene una carrera espectacular Sí, uno va a dejar un legado difícil de igualar Exactamente Creo que también fue linda persona, así que eso se agradece Y son de esas artistas que son íconos que son, digamos, inolvidables Y siempre va a estar, pues Sí O sea, yo creo que John Travolta, si no, a lo mejor no es recordado por las otras películas Va a ser siempre recordado por Chris Benito Es que son como íconos del cine y también, digamos, de la idiosincrasia estadounidense Sí, pues bueno, John Travolta después tiene su resurrección con Pulp Fiction Sí, pues no, John Travolta ha tenido muchos éxitos Pero acá, esta película, sí, fue, marcó, marcó toda una generación Claro Y sigue marcando, yo creo, ¿ah? Igual que la B, que la sigue, digamos Igual sigue marcando tendencia Sí Igual que Bad Girl Así que vamos a una pausita, profe Vamos a una pausa Y ya volvemos con más Capital de los Sitios Gracias por ver el video Gracias por ver el video